¡Hola! Bienvenidas a mi canal. Ustedes nunca me vean así porque realmente cuando uso lentes es para editar, entonces no es como que lo se haga siempre. De repente sí me han visto en los Instagram Stories o videos en vivo, pero no es un look habitual, ¿no? Sin embargo, sí es un look muy pedido. Yo creo que de los más pedidos es el maquillaje para ojos chiquitos, maquillajes para más de 40 y también maquillaje para quienes usan anteojos, gafas o lentes. De hecho, ahí les puse las tres. Es que en diferentes países le llamamos de diferente forma. Aquí en México como que es más común lentes, como que depende de la ciudad. El punto A es que no puede existir un... como que el maquillaje perfecto para los lentes porque depende del tipo de cara, del tipo de lentes, el color del armazón. Yo, por ejemplo, solamente como no los uso todo el tiempo, solamente tengo esos anteojos, pero hay gente que usa lentes todo el día y tiene los rojos, los de salir, los más casuales, los más sport, porque es parte de su estilo de vida. Así es que difícilmente encontraríamos un tipo de maquillaje o un solo maquillaje que le vaya bien a todo el mundo que usa lentes. Pero sí hay tips que te pueden servir a ti, independientemente del modelo de anteojos que uses, si usas con frecuencia, incluso para también cuando traes muchos gafas de sol, que luego se corre el maquillaje de ciertas áreas. Entonces sí vamos a hacer un look de maquillaje, pero me voy a enfocar más como en los tips para que te dure y para que los ojos se vean más llamativos y no se vean como que escondidos detrás de los anteojos, ¿sale? Voy a empezar con los ojos, aunque realmente no voy a llevar un look muy oscuro, que sí pudieras llevarlo, porque luego yo he escuchado a gente decir como que con lentes no te pongas sombras muy oscuras porque se te van a ver los ojos hundidos, y se me hace que eso depende muchísimo de la ocasión, porque si tú llevas anteojos siempre y vas a ir a una boda, una cena, y quieres llevar tu maquillaje más cargado, se vale muchísimo, aunque es más fácil cargarlo, por ejemplo, en los labios, pero no quiere decir que si usas anteojos no puedes llevar un ojo ahumado, para nada. Pero hoy yo voy a hacer un maquillaje arregladito, o sea, no es un maquillaje como que córrele de diario, es más arregladito, pero enfocado en que los ojos se vean más levantados y más alegres, porque a mí como que de por sí ya los tengo tristes, y con lentes como que se acentúa la tristeza natural del ojo. Como los tengo gorditos, no quiero acentuar mucho el huesito, porque luego se me ven todavía más hundiditos y se me ve más gordito esto. Así es que voy a usar una, bueno ya traigo una prebase de sombras, que aunque tengas lentes, eso no quiere decir que no se van a cuartear, y luego se nota mucho más, como que llaman más la atención los ojos y cuando las sombras se cuartean es muy evidente. Voy a usar esta sombrita de Colourpop, que es como un color doradito tirándole a duraznito. Bien, pues esta sombra es como que súper noble, porque de hecho la forma correcta de aplicarle, la más sencilla, es utilizando los dedos. Entonces la voy a poner por toda la almendra del ojo, y después solo la voy a difuminar. Ya que la apliqué bien, la voy a difuminar con toquecitos. Puedes también usar un pincel si gustas, pero a mí se me hace más fácil manejarla con las manos. Este tono que usamos, lejos de dar profundidad, da como que mucha luz, que es lo que quiero, porque a mí los ojos sí se me ven hundiditos con los dentes. Y voy a continuar con el delineador, lo cual sí le voy a dar como que todo el énfasis posible. Y aquí es muy importante usar un delineador que estés súper segura, que no se te vaya a correr. A mí de repente los ojos como que me empiezan a lagrimear después de varias horas de traer lentes, porque como les digo, no estoy tan acostumbrada. Y ese lagrimeo parece que no hace nada, pero puede arruinarte todo el maquillaje. Voy a usar el delineador Perversion, es el 24-7 de Urban Decay, que dura mucho, no se corre con nada, pero hay que aplicarlo súper, 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 súper rápido y difuminarlo. Así es que voy a tener ya listo aquí el pincel. Pincel listo, porque si no lo alcanzo. La colita siempre es mucho más fácil hacerla con pincel que con lápiz. Ahora que quede igual. Voy a poner sombrita abajo, pero antes voy a maquillar la cara porque luego me tapo la sombra. Esta es la base que voy a usar porque tiene acabado mate y me dura muchísimo. No me voy a poner primer porque una de las cosas que siento es que entre más productos te pones en la cara, los lentes, como están continuamente rozando el puente de la nariz, de ahí empieza a caerse y de aquí, de esta parte de aquí, como que es bien evidente que ahí traes los lentes. Entonces entre menos producto mejor y aparte entre más difuminado y mejor sellado, también te va a ayudar a que no se esté removiendo o cayendo de esas zonas. Por eso no me puse nada en la nariz y lo que voy a hacer ahí es ponerme básicamente lo que me sobre. Aquí me estoy difuminando con lo que me sobró. No tengo problema de manchas ni de acné en la nariz, entonces puedo hacer eso de nada más, ponerme lo que me sobra como para igualar el color con el resto de la cara donde sí traigo base. Y ahora me voy a poner un corrector que también yo sé que se fija súper bien. Bueno, no solo, este corrector es así como que de truco. Es el Naked Skin de Urban Decay y el detalle con este corrector es que cubre muy bonito y se fija súper padre, pero no solo. O sea, si no te pones polvo, se pliega bien, bien feo. Y la verdad es que cuando traigo lentes yo siento que se nota más el pliegue, porque es el pliegue más lo que se retiró. No se queda muy bien en su lugar, entonces siempre es mejor con este corrector en particular regresarte a sellarlo súper, pero súper bien, porque si no, no alarma. Súper bien difuminadito. Si batallas mucho con que se corre de aquí el maquillaje con los anteojos, un tip que te puedo dar que a mí me funciona es poner algo de fijador de maquillaje en la misma esponja y darle como una sellada antes de poner polvo y lo que sea. Y ahora sí, asegurándote que no hay ningún pliegue, podemos ya fijarlo el polvito de Mary Kay. Como ya está súper bien fijadito abajo de los ojos, que no me quedo así súper cubierto, pero les digo que a veces con los anteojos menos es más, de veras. Me voy a poner así una sombrita abajo o en la línea de las pestañas inferiores. Este es también de Colourpop y este es un café 100% mate. Este sí, desde el inicio lo voy a poner con un pincelito porque imagínense con el dedo así, regresó a la ojera. Y haciendo ojos de loca. Aquí la conecté con el delineador, para que se vean los ojos más larguitos. La ceja. Tanto últimamente en pintarla como que demasiado, entonces voy a usar este lapicito de Lourke. Y solamente voy a, digamos que remarcar un poquito el piquito. Y ya. Y aquí es como que al gusto de cada quien. Miren, lo mío no fue mucho pero ya la tengo muy tupida. Pero si tú tienes una ceja muy escasa, a lo mejor sí te conviene remarcarla más para que le dé como que más vida así a los ojos con anteojos. A los ojos con anteojos, quedó como rima. Para bronceador voy a usar un polvo más oscuro que el que le gustaría normalmente. Ese es el tono 09 porque es un evento de día al que yo voy y voy a llevar mis lentes. Pero si tú vas a ir a un evento de noche, pudieras acentuarlo más. Aunque no está tan de moda ahorita el perfilado o contouring. Pero algunas nos gustan mucho y pues ni modo. De la moda lo que te acomoda. Yo siento que el contouring a mí me va a acomodar muy bien siempre. Polvito normal para sellar. El resto del maquillaje. O sea, normal en el color que yo normalmente usaría. Sobre todo en la nariz. Y como les digo, en esta parte del pómulo. Que luego, ahí se marcan bien feitos los lentes. Tiene un rubor bien discreto. A lo mejor tú lo ves así como que está súper oscuro. Pero es un rubor discreto porque está muy apegado a lo natural. Porque el lipstick que me voy a poner es la onda. Este deja un poquito de rojo, no mucho. Se me estaba olvidando el rímel. Esto no se te puede olvidar cuando traes lentes. Este es el rímel de Mary Kay. Este es muy aguantador. Y me deja las pestañas bien separadas. Y yo siento que las pestañas son súper notorias. Cuando te quedan como que demasiado espesas. O demasiado pintadas como patas de araña. Siento que con lentes se nota muchísimo. Entonces hay que cuidar esos detallitos. Para iluminar voy a usar uno de los iluminadores de esta paleta de E.L.F. Y se me hace que voy a usar este que es medio, medio doradito. Pero antes voy a aplicar el fijador. Porque he estado notando, últimamente he estado haciendo estos pasos. De que me pongo el fijador y luego el iluminador. Y siento que queda un poquito más intenso. Y aparte me dura mucho más. Y como que estamos considerando vernos muy guapas hoy. Y todavía estando así, humedita la piel. Voy a tomar de ese iluminador naranjita. De hecho de todos los iluminadores que vienen en esta paletita. Creo que este es el más suavecito. Le voy a agregar un poquito más de perfilado a la nariz. Porque me puse muy poco. Pero lo voy a poner con un pincel bien chiquito. Porque no me quiero pasar. Ven como si cambia. Y el lipstick. Y siguiendo con la tendencia de los medio naranjitas. Para este, bueno la verdad tendencia es naranja. Pero yo siento que se me ven a mi los dientes súper amarillos. Cuando traigo un lipstick naranja, naranja, naranja. Pero este que se llama Josefa. Tiene algo de rosa. Y aquí está ya listo este look. Está veraniego para las que usan lentes. Bueno, el toque veraniego yo creo que se lo de lipstick. Porque este tono doradito, medio naranjita. En el otoño pudiera verse bruto. O sea, este mismo look. Pero con un lipstick así súper color uva o vino. Como que dándole el toque de la temporada de otoño. Pero ahorita que ya está el verano en puerta. Este color está perfecto. Si quisiera darle más intensidad. Lo único que haría yo honestamente. En lugar de agregar tantas sombras. Porque les digo que se me ven los ojos como más hundiditos. Porque se me ve esto pachoncito más saltado. Lo que haría es en lugar de ponerle más sombras oscuras. Delinearme por dentro. O la línea de agua. Con un color negro. Que también esté súper segura que me va a durar todo, todo el día. Espero que les haya gustado. Son pasos simples pero bien efectivos. Acuérdense de usar productos que les vayan a servir. Y no tanto los colores sino los productos. El tipo de base. Que no se corra. No mucho corrector. Sellarlo súper bien. Les conviene comprar un fijador. Si ustedes nunca han probado un fijador. Dense la oportunidad de probar uno de la marca que quieran. Hay unos muy buenos. Mucho más económicos. Pero dense la oportunidad. Porque ya viene el calor. Las pieles grasas. Pues se ven medio afectadas por esta temporada del año. Pero un fijador te puede ayudar muchísimo, muchísimo a que tu maquillaje se vea mucho más bonito todo el día. Y si tienes el cuti seco también. No estás peleada con los fijadores. Porque te ayuda a que la piel se vea más hidratada y más bonita. Y en verano queremos también que la piel se vea hidratada. Y no así como que súper, 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 súper opaca y mate. Si les gustó no olviden regalarme su like y suscribirse para más videos los martes, jueves y sábados aquí en mi canal. Y no olviden seguirme en las redes sociales que siempre, siempre se las dejo en la pantalla. Para que ahí se enteren de qué ando haciendo, qué cosas nuevas ando probando, futuros videos. Porque ahí les pido muchísima opinión. Así que por allá las veo. ¿Sale? Bye. Bye.